Es un programa que venimos ya hace por lo menos unos seis, siete meses trabajándolo y el tema es el siguiente, a través de la cantidad de gente que se ha ido a hacer exámenes de rastreo de ADN por el tema de la convocatoria de abuelas, hay una cantidad enorme de personas que no tienen vinculación con las desapariciones de bebés o con los desaparecidos, pero que sí están buscando su identidad a partir de saberse adoptados, a partir de sospechar que son adoptados, a partir de buscar a un hijo que le sacaron o le dijeron que nació muerto o pobreza o por engaño, se lo sacaron cuando recién nació todas esas circunstancias que creo que todos, o por lo menos todos los que tienen mi edad lo han sabido siempre, que existe una forma clandestina de adopción de bebés. Entonces, a partir de eso se crea en el CONADI un programa nacional a partir de ley y decreto presidencial que aborda el derecho a la identidad genética. Y nosotros, por la iniciativa de Rodrigo, un chico que trabaja en turismo y que está buscando su identidad genética empezamos a conversarlo, nos interesamos y estamos en condiciones, ya se hicieron las primeras las primeras, está haciendo el primer curso para ser orientador, lo están haciendo dos personas de acá de la costa para poder ser orientadores y prontamente tener ya una confirmación de tener el programa acá. que creo que, no diría una fecha, pero no pasaría de este mes, septiembre. Hay mucha gente que tiene, volvemos a lo mismo, hay mucha gente que tiene la sospecha habría un seguimiento, una entrevista, una orientación para ver si están incluidos dentro de los distintos campos de investigación que tiene el CONADI porque, por ejemplo, no sé si lográs visto la propaganda, la difusión que hay por televisión de algunos actores sobre el tema de las famosas parteras que vendían bebés por ejemplo, podés estar dentro del rango de búsqueda de eso, que son una cantidad de parteras que estaban vinculadas y que vendían bebés engañando a las parturientas como que habían nacido muertos o consiguiendo chicas que no se podían hacer cargo de su bebé y lo entregaban. Ese, por ejemplo, es un plan. Después, por ahí, vos podés tener, digamos, hay distintas orientaciones, ramificaciones donde vos podés tener algún dato y si no, también hay un recurso de ADN que se derivan a páginas internacionales de recursos de ADN y ahí hay que ver cómo se financia ese análisis de ADN porque de alguna manera también no es muy costoso, pero es costoso para alguna persona entonces también estamos en eso a ver cómo se puede de alguna manera acceder a ese tipo de exámenes. Vamos a tener un teléfono, vamos a tener, digamos, una página, un lugar donde referenciarse, estamos elaborando todo eso, pero fundamentalmente, digamos, viene por tres carriles. Porque, digamos, a ver, puede suceder, hay todo un universo en eso, pero puede suceder que vos seas un papá que tengas la confirmación de que una pareja que vos tuviste entregó tu hijo en adopción o el hijo que ella tuvo en adopción sin haberte comunicado a vos. Eso también es una forma de búsqueda de identidad genética de esa persona, ¿no? Puede ser una mamá que sospeche que su hijo no tuvo las condiciones que le dijeron, y también puede ser el hijo que sabe, que sospecha, el universo es bastante amplio. Somos Radio Noticias.